Si hay una ecuación querida por los matemáticos, considerada como la más bella de todas, admirada, deseada, que nos excita como nada en este mundo, esa es la identidad de Euler. ¿Quieres conocerla? Antes de enseñaros la identidad de Euler voy a presentaros a sus protagonistas. El primero es el número uno, ya lo conocéis. Un humilde numerito a partir del cual podemos generar todos los demás. Con dos unos formamos el dos, y luego el tres, y así todos lo que queráis, por muy grandes que sean. El uno es la pieza clave de la aritmética. El segundo número es el cero, que pasa desapercibido, al que no se da importancia, pero que es fundamental para las matemáticas. El cero es una pieza clave en la estructura de las matemáticas y de la ciencia. Además, sin el cero, ¿cómo sabemos cuándo acaba la cuenta atrás para lanzar un cohete? El tercero y el cuarto son dos superestrellas, Pi y E, dos números trascendentes y racionales con infinitos decimales que conectan las matemáticas y la naturaleza. El uno es fundamental en geometría, el otro en cálculo. Son muy famosos y admirados, y con razón, dos celebrities de las matemáticas. Y el último protagonista es alguien sorprendente, no tan conocido para la mayoría, pero que merece tanta consideración como los demás. Porque es una de las piezas fundamentales del álgebra. Se llama Y y es la raíz cuadrada de menos uno. Y es la base de lo que se llaman números complejos o imaginarios, y no es solo primordial en álgebra, sino en ingeniería, por ejemplo. Algo que parece tan artificial, permite comprender la electricidad o la geometría del universo. Así que también es uno de los cinco números más importantes de las matemáticas. Ya tenemos a nuestras estrellas, y todas juntas protagonizan la que se conoce como la más bella ecuación del mundo. ¿Te imaginas a los mejores actores y actrices juntos en la misma película? ¿A los mejores guitarristas, cantantes y músicos unidos en el mismo grupo musical? Pues esto es lo que ocurre con 1, 0, pi, i y e, en la identidad de Euler, que es esta de aquí. De verdad que es increíble que números tan diferentes y tan importantes tengan una relación tan simple y tan estrecha. Me dan ganas de llorar, joder. Para demostrar esta identidad, hace falta saber un poco de la geometría de los números complejos o imaginarios. Pero dejadme que trate de explicarla un poco. El bueno de Euler, que desarrolló mucho las matemáticas, construyó una de las fórmulas más magníficas que existen y que relaciona la función exponencial, lo de elevar números unos a otros, con las funciones trigonométricas, el seno, el coseno, ya tú sabes. Y para eso necesitaba a i, la raíz cuadrada de menos uno. La fórmula de Euler es un logro increíble. Y es esta. Es una pena que no tenga tiempo de desarrollaros todas las mates que hacen que lleguemos hasta allí. Es precioso, de verdad. La cosa es que si consideramos el caso en que x es igual a pi, tenemos que el coseno de pi es menos uno, el seno de pi es cero, y la fórmula queda E elevado a i por pi es igual a menos uno, o lo que es lo mismo, E elevado a i pi más uno igual a cero. Hay montones de camisetas, cachivaches, tatuajes de fans de esta ecuación, que no solo es bonita, sino muy, muy importante. ¡Qué maravilla, gente! ¡Qué maravilla!